Y mira Paco, en mayo de 1972 un hombre se acercó a la piedad de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro en Roma, se lanzó con un martillo en mano en contra de la escultura, obra maestra de renacimiento, golpeó el rostro, dañó el párpado izquierdo, le rompió la nariz, le rompió el brazo izquierdo, también el velo, terrible en verdad y estoy completamente de acuerdo en que no es la forma.